Eres lo veneno Entra la erupción Este volcán que elevo dentro dome un pantalón Y es como feo imposible de acabar Y es como un Ferrari listo para acelerar Un hora contigo en tu habitación Para ver llegar a los tridillos de canción Paz me verán Paz me atrever 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 Unas veces gañas y otros potas a correr ¡Paz no esperes! ¡Paz no esperes! ¡Puedes ser! Para la mujer Vas de guerra Vas de guerra Vas de creer Vas de creer Lembrar Obviamente que puede ser Vas de guerra Vas de guerra Vas de creer Vas de creer Son Son Obviamente que puede ser Es Baba Más onda Cuesta vida Con siñas tan extrañas Tan raros feitos vencen Neste mundo de chapa Tantos milagres bellos Tan nuevas asesinatas Están revoltos años Con nombre de ensaladas Me niña ven vestida Me niña ven calzada Que te ropa de escote Que te ropa de garda Me niña ven que folga Me niña Que anda maja El problema es pecado Uy Están años Pero No te digo nada Me celdas las sisters Me celdas las calles Ya no pina de expreso, ya nave y niña masa Dos ríos que correndo, vayan tras veces ganas Es una esqueta soya, que nadie te acompaña Toda que se adiña, que gusta ser falada Que bailas que solteira en las festas cerrugadas Una boca risa, que con sueños falas Y que o falar con él les parece que te salen ¡Pero vaya! ¡Pero vaya! ¡Pero vaya! ¡Pero vaya! Cuando miras te miro, calipa está peinada Lo interno los zapatillos, hasta que te se partan Eres dispoisurado, que eres mujer sin grata Es disca, hermano, teñen contigo, comparando Es una esqueta soya, toda esta recatada Que falas, tamay, niño, canta, may, niño, anda Los besos no me miras, para no verte a cara Es que es que non entendes cando que amor se fala ¡Pero vaya! ¡Pero vaya! ¡Pero vaya! ¡Pero vaya! Pero vaya, no te he dicho nada Pero vaya, no te he dicho nada Baba La Iglesia de Jesucristo Llamas mi maduro porque levo chapas Porque eu non paso polo aro que ti pasas Llamas mi infantil non penso como a ti Porque amasar cartos non é xeito de vivir Llamas mi maduro non me coñeces Tampoco o tentaches, tampoco o mereces Llamas mi infantil pola estatuaxes Pero tipo de gastarte hasta mil euros nun traxe Pasa de mi, pasa de mi No me coñeces, pasa de mi Pasa de mi, pasa de mi No me coñeces, pasa de mi Llamas mi maduro porque levo chapas Porque eu non paso polo aro que ti pasas Llamas mi infantil non penso como a ti Porque amasar cartos non é xeito de vivir Llamas mi maduro non me coñeces Tampoco o tentaches, tampoco o mereces Llamas mi infantil pola estatuaxes Pero tipo desgastarte hasta mil euros nun traxe Pasa de mi, pasa de mi No me coñeces, pasa de mi Pasa de mi, pasa de mi Pasa de mi, pasa de mi No me coñeces, pasa de mi Tomas la cota Pasa de mi, pasa de mi No me coñeces, pasa de mi Sai yo na busca do motivo Que me anime a seguir vivo Que me afaste desta loita Que este me ha doecido Sai yo pra toparme Ya non podo aturarme Sinto a mala hostia Tentando dominarme Sai yo na imaginación Atácame ese perdón Lúgame a mirar E levame ese razón Sai yo a donde estés Pra alocharme desnestes Mentis o vos no pensamento Previso de vos tres Como hasta agora Que no soñar experto Con permuncio teo aberto Quiero correr despido Pra saber que sigo vivo Que no soñar experto Con permuncio teo aberto Que no correr despido Pra saber que sigo vivo Pasa de mi, pasa de mi No me coñeces, pasa de mi Pasa de mi, pasa de mi No me conoces, pasa de mí Pasa de mí, ¿cómo está yo ya? Pasa de mí, ¿cómo está yo ya? Pasa de mí Pasa de mí, no me conoces, pasa de mí Pasa de mí, no me conoces, pasa de mí Pasa de mí, no me conoces, pasa de mí Pasa de mí, no me conoces, pasa de mí Pasa de mí, no me conoces, pasa de mí No acabamos hasta ello, deseo que el destino, no cabe de olvidar, para debajo de los tiros. Seguro de mal, seguro de mal, seguro de mal, seguro de mal, para debajo de los tiros. Seguro de mal, seguro de mal, seguro de mal, los tiros. Ejercices de familia, luchas amigos, concentrados, puro de vagos tiros, invertido bolsa, apodo perdido, cuenta de medios, puro de vagos tiros. Seguro de vagos, seguro de vagos, seguro de vagos, seguro de vagos tiros. O se va, el que va, mira, ven, con que vas, siempre te descarto, descartes. Seguro de vagos, seguro de vagos tiros. Seguro de vagos, seguro de vagos tiros. Seguro de vagos, seguro de vagos, seguro de vagos tiros. ¡Seguera te va! ¡Seguera te va! ¡Seguera te va! ¡Hostinos! ¡Seguera te va! 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 ¡Seguera te va Hace odiante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!